¡Listo! ¡Vámonos ya! Maestra Lorena Meléndez Jardín de Niños Profesora María Patiño Viuda de Olmedo 40 alumnos por grupo Hola mi amor, ¿cómo te fue? Muy bien. Qué bueno, ¿qué aprendiste? Las fracciones. Sí. Voy a preparar mi clase para mañana. ¿Me ayudas? Sí. Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar. Sente. Unidad. Orgullo. Compromiso. Cuba y Estados Unidos cerraron ayer uno de los últimos capítulos de la Guerra Fría, gracias a una intervención divina. El Papa Francisco fue una de las piezas clave de los 18 meses de negociaciones secretas que sostuvieron funcionarios de Washington y La Habana en Canadá y que culminaron en la liberación del contratista estadounidense Alan Gross, quien estuvo preso cinco años en Cuba por espionaje y cuya libertad era el último obstáculo de la reconciliación. En anuncios simultáneos, el presidente estadounidense Barack Obama y su homólogo cubano Raúl Castro agradecieron al pontífice por impulsar el diálogo entre ambas naciones, que ahora comenzarán con la normalización de sus relaciones diplomáticas después de más de 50 años del embargo. El Papa Francisco personalmente lanzó un exhorto en una carta que mandó al presidente Obama y al presidente Raúl Castro para invitarlos a resolver el caso de Alan Gross y los casos de los tres cubanos que estaban encarcelados aquí en Estados Unidos, además de impulsar a Estados Unidos y Cuba a buscar una relación más cercana. Confió una fuente oficial a la revista Time. El Vaticano confirmó esta información en un comunicado, en el que también felicitó a ambas naciones. La Santa Sede continuará apoyando las iniciativas que las dos naciones emprenderán para acrecentar sus relaciones bilaterales y favorecer el bienestar de sus respectivos ciudadanos, reza el boletín informativo. Robert Goglio también ha intervenido en el conflicto entre Israel y Palestina, el cierre de la prisión de Guantánamo y la reforma migratoria de Estados Unidos, pero los críticos califican la nueva relación de Washington y La Habana como su más grande triunfo en política exterior. Durante su discurso público, el líder de la Casa Blanca tachó el embargo económico a Cuba como un fracaso. El jefe de Estado exhortó al Congreso a legislar para terminar con el embargo económico y con la prohibición de viaje entre Estados Unidos y Cuba. Además, anunció que abrirá una embajada en La Habana y que el secretario de Estado, John Kerry, decidirá en los próximos seis meses sobre eliminar a Cuba de la lista de países terroristas. Ante un congreso estadounidense dominado por el Partido de los Republicanos, el presidente Raúl Castro, enfatizó en su mensaje público que el fin ulterior debe ser eliminar el embargo. El líder cubano insistió que hay grandes diferencias entre la ideología política y social de ambas naciones, pero que por el bien de los ciudadanos es mejor hacerlas a un lado. ¡Suscríbete al canal!